Oh, 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 Tony Tienes que soportarme a mí Niño, les recomendamos que los escuchados No lo practiquen en sus hogares, no les va a salir Dale, Tony, dale Tony, dale Tony, dale Tony, dale Bájamelo lento Bájamelo lento Bájamelo lento Vamos a poner la vacila del combo Bájamelo lento 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 Hasta abajo, dámelo lento Dale, dámelo lento Lento, lento, lento Dale, dámelo lento Dale, dámelo lento Puro, 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 puro. Puro, 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 puro. Basico, sencillo. Acostúmbrate a vivir detrás de la sombra de objetivos tan imponentes como nosotros. ¡Ajá! ¡Recoger los maletas! Le recomendamos que los escuchados No lo practiquen en sus hogares Dale Tony, dale Jamás pienses hacerlo Tony, dale Tony